Hoy presentamos la boda de mi mejor enemigo. Qué bien maestro, qué bien, qué lindo, qué lindo, qué linda quedó la casa. Me encanta, me encanta. Realmente de que la casa es nuestra es como que se respira otro aire. Sí, sí, es verdad Mauricio, es verdad. Es más, le vamos a alquilar las habitaciones a todos los gobernadores del PJ. Es más, ya tenemos alquilado hasta 2019. Excelente maestro, excelente. Tenemos la puerta abierta para todos, menos para los otros. Ya por suerte los echamos. Igual, con todas las que se llevaron, seguro están en sus hoteles de cinco estrellas. No, vieja. Ay no, este que se chupa no. Pero qué onda loco, ¿cuándo lo vamos de acá? Eh, ya no da para más, este banco me rompe la espaldita. No puedo dormir más de 15 horas seguidas, qué onda. Hay paciencia Maximito, no tenemos a dónde ir. Todos nuestros bienes están embargados o enterrados. Pero por qué no les pedimos a los gatos de esos amigos que teníamos antes que nos den alojamiento, vieja. Ya se los pedí, pero no me contestan. Pones ahí ya no hay señal. Careta, tanto careta. Alicia, estás dando vergüenza. ¿Qué haces ahí juntando maíz? Estoy pensando en la comida de la noche, Cris. ¡Alto guillo! ¡Alta dieta! Eh, eh, eh. Amigos, amigos. Vamos. Aguanten un poco. Con optimismo, con fe. Que por lo menos no estamos presos y podemos ver la luz del sol todos los días. Oye, como llueve. Se me ocurre algo para volver a tener un techo. ¿Qué vamos a hacer, tía? Vamos a sacar un crédito. Mirá cómo estamos. Yo los 84 palos que tengo en el banco no nos toco ni en pedo. No seas alami, sobrino. Qué salamín que sos. Tu mamá tendría que ser un sacrificio. ¡Ay, está aquí mi poste! Mientras no sea llevarle la silla de ruedas al gordito golpista. Tengo algo que decirte, Cris. A ver. ¿Y a vos te parece que yo voy a tener estómago para eso, Alicia? Ay, Cris, tuviste estómago para ser amiga de Delías. Esto es una pavada. Maestro, el que se fueron los otros, siento como un vacío. Y, Mauricio, toda partida deja un gran vacío en el alma. No, 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 maestro. El vacío está en esta caja. Sin ellos, hay algo que falta. No, no, no. Si no se extraña, no hace falta. Y si falta, se extraña. No digas eso de sí, maestro. ¿Es un trabalenguco eso? No, que ahora que se fueron, te pones a hinchar los huevos. Esto está más aburrido que bailar un lento con Gabriel. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Yo te extraño, te olvido y te amo de nuevo. No, 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 no. Mauricio. Cristina, volviste. ¿Qué haces acá? Yo también te extraño. ¿Qué decís? Yo no extraño a Horacio, que se fue a inaugurar un concurso de morcipán en la ciudad. Creí que estabas pensando en mí, porque yo, desde que me fui, no hago otra cosa que pensar en vos. Seguramente estás pensando en la forma de boicotearme como lo hiciste siempre. Bad information. Yo cambié como cambió el país. Y para que conozcas mis verdaderos sentimientos, te escribí una carta. Como las que escribe Julio, pero esta tiene corazoncitos. Mirá. Querido Mauricio. Queridísimo, queridísimo. Néstor. Néstor, querido. Te pido perdón. Es un sacrificio que tengo que hacer para recuperar poder y así volver a nuestro proyecto nacional y popular. Cristina, mi amor, mi cómplice y todo, quedate tranquila. Hacé lo que tengas que hacer, que yo voy a mirar para el otro lado, como hice siempre. ¡Avanti, morocha! Cristina, realmente la carta me llegó al corazón. Perdón, no sabía que vos... No lo digas. Siempre pensé que eras una flor de... Tampoco lo digas. Bueno, conozcámoslo mejor entonces. Cerremos la grieta juntos de una vez por todas. Porque cuando se cierra una grieta, otra se puede abrir. Qué seductor que estás, Mauri. ¿Qué dijiste, Mauri? No lo hagas. ¿Qué, lo parió? Sí, eran de órdenes como cuando era presidente. Parece que no enganchó al gilete. Falta poquito y vamos a volver. Pará, no lloré, Máximo. Ella tiene derecho a reacer su vida. Y sobre todo tiene la obligación de reacer a nuestra. Pero no estoy llorando por la vieja. Estoy llorando porque estos guachos cambiaron la clave del wifi. No me puedo conectar. Miren eso, miren eso. Miren eso, miren eso. Cris, te quiero proponer algo. No te escucho. Que te quiero proponer algo. En este lugar no se escucha, no es muy romántico, Mau. Bueno, entonces, pará. Mirá, cambiemos. ¿Está Riffel? Ay, qué lindo. Hubiese preferido un fondo de Venezuela, pero bueno, las Louis Vuitton vienen de París. María Cristina Elizabeth, ven a casar conmigo. Ay, no sé. Estás tomando por sorpresa, Mau. No quiero equivocarme otra vez. Igual, peor que con Vudú, no me va a ir con nadie. Acepto. Hola. ¿Vos sabés qué? Esto me pone muy romántico. Yo soy así, romántico. Me pone a pensar en el futuro. ¿No querés que hagamos una luna de miel? Después pensamos la boda, pero... Jaime, esto del calzorio y tener un papucho nuevo me pone muy nervioso. ¿Por qué? Cuando me pongo nervioso me da una lija tremenda. Máximo, deberías estar tranquilo. Siempre te tuvimos de hijo. En las elecciones. Estoy preocupado, pechiche. ¿Les habrá pasado algo que no viene? No, qué sé yo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, qué jodido. ¡Buenos novios! ¡Buenos novios! ¿Cómo te sentís? Desde que desfilé por cómodo a Lopi, que no estaba tan nervioso, amado. ¡Buenos novios! ¿Y sacerdote? No, no. Yo quise hablar con el Papa Franchico, pero se lavó la mano. Dice que no viene a la Argentina hasta el 2038. ¿Y ahora qué hacemos? No se preocupen, tengo la solución. Ya encontré una reemplazante. ¡Adelante, hermana Alba! El Señor es mi pastor, nada nos puede faltar. ¿Qué tienen acá? Son escone, hijo. Pero qué pesado que son. Es que están termosellados. Eso se los cuido. El Señor es mi pastor, nada nos puede faltar. De pie, hijos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sentarse. Bien. Queridos hermanos, hermanas, hermanitos, abuelos, abuelitas. Nos hemos reunido esta tarde para celebrar este hermoso matrimonio de Mauricio y María Cristina Elizabeth. Según el Evangelio, San Lázaro, Lázaro dijo, levántate y lava. Vamos a comenzar. Mauricio, ¿estáis nerviosos? Un poco, hermano. Mauricio, ¿aceptáis por esposa a María Cristina Elizabeth para amarla en la prosperidad, en la pobreza, en la cárcel o pidiendo exilio en algún país para no ir preso? Sí, acepto. María Cristina Elizabeth, ¿aceptáis por esposo al hijo de Franco, o sea, Mauricio, hasta que Bonadio, la Cámara de Casación o la grieta los separe? Acepto. Y que Víctor Hugo me perdone. Que lo que Dios ha unido hoy, la grieta no los separe. Hermanos, si hay alguien que de ustedes se opone a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. ¡Alto! ¿Qué carajo están haciendo? Pero, Vilita, por favor, ve lo que vos pensás. No, 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 digo, es muchísimo peor, digo, están haciendo mierda las repúblicas. Así que vamos a terminar rápido con esta farsa, guau, que todos vuelen por los aires. Mejor me voy a la mierda. Ay, Dios, qué pesadilla tuve, por Dios. Soñé que me casaba con la loca. Menos mal que vieron Lilita y me salvó. Qué genia. Pensé que te tengo a vos. Juliana. Hechicera preferida. ¿Cristina y Mauricio podrán algún día convivir juntos sin que la grieta los separe? ¡No! ¿O será para siempre una horrible pesadilla? Preguntas que encontrarán sus respuestas en la próxima temporada de The House of Grietas.